Las reacciones ante la intervención de la estatal eléctrica siguen y es que distintos sectores han asegurado, entre ellos economistas, que la crisis de la empresa nacional de energía eléctrica radica en la corrupción y en los contratos de energía, que lejos de provocar un beneficio para la empresa ha significado pérdidas millonarias. La polémica en el marco de la intervención a la estatal eléctrica continúa. Economistas expresan que los principales problemas de la ENE son la corrupción y en los contratos que al parecer fueron leoninos. El problema de la ENE son dos. Uno es la corrupción que ha existido en la estatal eléctrica y en el poder legislativo para aprobar contratos sobrevalorados de generación de energía y lo otro son precisamente los contratos de generación de energía que al cálculo del FOS de represión da cerca del 66% del total de la factura energética de la estatal eléctrica. En ese sentido, la Junta Interventora debería focalizarse primero en revelar los nombres de las empresas, de las instituciones públicas, de los políticos y los ciudadanos particulares que le deben energía a la estatal eléctrica. En tal sentido, personajes de sociedad civil también enmarcan que la mala gestión y las amplias e interminables deudas de los empresarios morosos han terminado de rematar. Efectivamente, el tema ha sido una pésima gestión histórica de las instituciones. Por ejemplo, pensemos en la ENE y UNDUTEL, empresas públicas que funcionaban como privadas generando grandes utilidades que subsidiaban al presupuesto del Estado y que ahora son carga del presupuesto. Esto se traduce simple y sencillamente en una mala gestión, en una corrupción masiva que ha buscado enriquecerse a costilla del pueblo hondureño y que ahora tiene instituciones del Estado quebradas. La Junta, que fue nombrada por el gobierno para intervenir la estatal, ya entró en funciones y su primer accionar fue la Operación Trueno, misma que fue catalogada por sectores como un show, ya que cortar la energía a pequeños morosos no va a saldar la millonaria deuda que poseen empresarios y otros sectores. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez.